No, pues si los rockeros ni los metaleros toman o si Es una imagen centralizada de nosotros Es un estigma con el que cargan los músicos de metal Señores, ¿algo más que quieran agregar para que la gente vaya este 21 de mayo? Este sábado 21 de mayo, Idol 38, Revolución 252, casi enfrente del borrego video Y los vamos a estar esperando a partir de las 8 de la noche Cupo libre No, es que hay cupo limitado, entonces lleguen temprano para que estén a gusto en un buen lugar Y podamos escuchar juntos Deadline, el segundo disco de ese año ¿Qué les parece que para despedirnos nos vamos con ese sencillo, el plato fuerte? El primer sencillo, el plato fuerte, Innocent Guilty Fer, que lo esperemos, entonces sigamos platicando ¿Cómo se sienten? Vamos a empezar otra vez la entrevista De hecho, ahorita está jugando el águila, estoy un poco nervioso Estoy seguro que llegará al final Me había caído bien Bueno, el sábado 21 de mayo 8 de la noche Idol 38, Revolución 252 Enfrente del borrego viudo Listening party de 7 Amigos Seguidores Quien quiera ser nuestro amigo también puede ir Vamos a echar unas chelitas ahí Escuchar todo el disco Y bueno, podemos ahí platicar de lo que quieran Memo, muchas gracias por haber venido Gracias a ti Sebastián Israel Sebastián, muchas gracias Y Adrián El nuevo Que nos parece nuevo Sebastián Gracias a ti por la invitación Un saludo a todo el auditorio de Radio 13 Muchísimas gracias Así es Nos despedimos Fernando Alba en los controles Productor de esta emisión Verónica Serrano en la información en las redes sociales Rubén Reyes en la agenda de Indium Up Yo soy Sebastián Huerta Y los espero el próximo viernes Con grandes invitados Aquí en Indium Up A través de Radio 13 Besos mi coneja ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!